Música Hemos puesto en marcha esta iniciativa y como han visto se va a desarrollar todos los días, va a ir dirigido a las personas que estén en nuestros centros ocupacionales de hasta 32 años que tengan un requisito mínimo que es que sepan nadar. A partir de ahí, en colaboración con los monitores de la federación, van a venir aquí todos los días a realizar esta práctica deportiva donde van a poder entretenerse al mismo tiempo que hacer deporte y desarrollar y mejorar sus habilidades. Pedirles que sigan colaborando con nosotros, ya lo hacen muchas federaciones, en baloncesto, en fútbol, en muchas otras y es bueno que vayamos aumentando esta colaboración deportiva. En Madrid contamos con 300.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad y somos la única comunidad de España que damos toda la atención gratuita, íntegramente gratuita, a las personas con discapacidad. Tenemos la mejor red de asistencia social de España, tenemos una infraestructura muy buena, más de 50.000 plazas, colaboramos, tenemos más de 500 centros, tenemos más de 30.000 plazas para mayores y estamos realizando todo tipo de programas dirigidos a atender a los que más lo necesitan. Dentro del esfuerzo presupuestario que estamos haciendo, que es que nuestro presupuesto no solo no ha bajado, sino que ha crecido, el gasto destinado al servicio social es el que más se incrementa. Incrementamos el presupuesto más de un 4% y lo hacemos precisamente para priorizar la atención a las personas que más lo necesitan.